Se trata del tercer mayor repunte experimentado por el paro en un mes de noviembre desde 1996, año en el que arranca la serie histórica comparable. En concreto, el peor noviembre de la serie fue el de 2008, cuando el desempleo creció en 171.243 personas, seguido de 2009, en el que 60.593 personas se quedaron sin empleo. En Andalucía, por sectores, el paro registrado aumentó especialmente en el sector servicios, en el colectivo sin empleo anterior y apenas creció en la industria, con 13 parados más. En cuanto al resto de sectores, el paro bajó especialmente en la agricultura y en la construcción, con 304 parados menos. Por sesos de los 982.477 desempleados registrados en el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron mujeres, con 503.372 desempleadas, mientras que 479.105 eran hombres. El desempleo registrado en el INEM aumentó en noviembre en todas las provincias andaluzas, excepto en Jaén, donde el paro bajó un 5,02%, con 3.030 parados menos. Córdoba, con 1.954 parados menos, un 2,28% y Almería, con 1.602 parados menos, un 2,15% menos. En cuanto al resto, el paro subió especialmente en Huelva y en Málaga, seguidas de Cádiz, Granada y Sevilla. De otro lado, la afiliación media a la seguridad social bajó en Andalucía en 8.915 ocupantes, el 0,31%, en el mes de noviembre en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se situó en 2.823.269 ocupados en la comunidad.